Dejamos Cuba y siguiente lección musical de Emilio Aragón, Los Beatles. Los Beatles, me imagino Diego y Emilio, podría haber puesto decenas de canciones, muchas. ¿Por qué esta? ¿Por qué Lady Madonna? Esta, yo me acuerdo perfectamente, nosotros vivíamos en Caracas en una zona que se llamaba Las Mercedes, me acuerdo perfectamente del sitio, la casa, el entorno, ese calor caraqueño y de repente un día sonó en la radio esta canción y yo tendría, era el año 68, yo tenía 9 años y eso que dices, ya con 9 años dices, ¿y estos tíos quiénes son? Pero qué bueno es esto. Y a partir de ahí, en este duelo de si Rawlings o si Beatles y esto de lo que han vivido tantos años. Lo que he vivido Hermida, quieres decir, ¿no? Porque lo hacía todos los años. Yo soy más de los Beatles, quizá a lo mejor por el tema musical, yo creo que son como músicos, han sido muy buenos, grandes músicos y además esa sinergia que creaban sobre todo Lennon y McCartney, y por supuesto Harrison, que es injusto que todo se focalizara en Lennon y McCartney, porque es que Harrison también ha sido muy importante, pero musicalmente yo creo que tenía más peso. ¿Este tema es de McCartney? Este tema es de McCartney y la pregunta es obvia. McCartney saca ahora próximamente un disco que se llama New, además nuevo. McCartney tiene 71 años y ha dicho que no se va a jubilar. Yo creo que es difícil que se jubile un músico de su categoría además, porque yo creo que para él la música es una diversión, es un hobby, es un placer hacerlo. Y siendo así es como un escritor, supongo que un escritor jamás se jubila y algunos cantantes. Eso es una de las ventajas que tiene quizá el mundo del arte, ¿no? Que a lo mejor te puede permitir alargar tu retiro. Eso es una de las cosas, mi mujer que me está escuchando ahora y aseguro que está comentando con una amiga. Sí, sí, él no se va a jubilar nunca, él no se va a jubilar nunca, seguro. Es lo que te iba a preguntar, Emilio, ¿en algún momento pasa por tu cabeza pensar en la jubilación? Es que yo me divierto tanto, yo soy un afortunado, yo creo que es dedicarme a esta profesión, poder vivir de ella. Y cuando digo profesión, hablo de, abro el abanico, digo escenario, digo cine, digo, hablo de música, hablo de componer, hablo de, en fin, todas las posibilidades que te brinda. O sea, yo, yo es que soy, disfruto tanto y para mí no hay horas, sinceramente no hay horas. Es más, hoy estoy oyendo la voz de mi mujer diciendo, ¿quieres bajar y a cenar? Y estoy arriba en el estudio cerrado. En ese sentido, soy feliz. Qué difícil es explicar ese momento en el que te faltan 20 minutos para terminar algo y te está esperando la gente para comer y tú, ya sé que estoy quedando muy mal, pero lo siento. Esa ha sido una discusión constante y seguro que se está riendo mi mujer porque yo recuerdo que hubo, a los tres minutos de estar casados, y a lo mejor yo estaba sentado escribiendo y entraba y decía, ¿me puedes ayudar a empujar la mesa de tal que tal? Y yo le digo, luego ahora es que no puedo, pero que más te da ahora que después. Pues no, es que ahora no puedo, porque es que cuando se me vaya esto, ya no vuelve otra vez. El otro día alguien me contaba la anécdota de... Ay, Dios mío. Es terrible la edad, pues se me olvidan las cosas. ¿Cómo se llama el cantante americano que tiene la voz muy ronca? Tom Waits. Tom Waits. Tom Waits iba en el coche y de repente alguien le llamó por teléfono y el tío empezó a dar gritos y el teléfono lo oía porque le interrumpió ese momento en el que tenía esa cosa que se le había ocurrido, que a lo mejor se está gestando durante días o semanas y de repente un día surge y algo te corta la inspiración, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo largo de los años, de esos 30 años, ya mi mujer ya lo ha entendido. Ya, desde luego, ahora ya no te interrumpe. Bueno, sonaban Beatles, los voy a interrumpir, porque ahora quien va a sonar es Joan Manuel Serrat y ahí tengo que contar la broma que me hizo Diego Manrique cuando juntos estábamos pariendo esta nueva sección de programa y dijo, vamos a oír Mediterráneo cada semana, Gemma. ¿Quién no ama a Serrat? O sea, Serrat va a formar parte de la banda sonora de muchos de nuestros invitados, ¿no? Pero en mi caso, tiene un... el momento es muy especial, sobre todo para un niño de... como yo, yo tendría 10 años y fue la primera vez que yo vi llorar a mi padre. Mi padre estaba... nosotros vivíamos en San Juan de Puerto Rico y yo me acuerdo que salí de la habitación a preguntarle algo a mi padre y en el salón teníamos el tocadiscos y estaba sonando esta canción y mi padre estaba medio de espaldas y entonces yo me acerqué y de repente nunca le había visto y estaba llorando. Y entonces me di la vuelta y no pude, no entendía exactamente qué es lo que le estaba pasando, ¿no? El disco de Machado, ¿no? De mayor lo pude entender, claro. Claro, para unos hermanos que salieron en el 45, que estuvieron tantos años y tal, escuchar cuando salió este disco, pues aquello fue muy importante. Y bueno, y Juan Manuel Serrat es Juan Manuel Serrat y punto. Españolito que vienes al mundo, te guarda de Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarda de Dios. Es emocionante la escena que acaba de relatar, porque claro, Emilio dice, vi a mi padre y se acuerdan todos, es que su padre es el gran Miliki. Estos jóvenes, insisto, porque hoy como nos acompañan jóvenes aquí en el estudio de Radio Madrid, veo la cara de algunos de ellos y pienso, es que ellos no vivieron los payasos de la tele. Ah, fue una época. Las aventuras, Miliki, Gabi, todo eso. Antes de que se me olvide, es de justicia decir, Juan Manuel Serrat y Ricardo Miralles. Claro. Porque pianista y arreglista. Bueno, en arreglista también estuvo Juan Carlos Calderón. Sí, sí, sí. Y Antoni Rosmar, va en el disco de Mediterráneo, hay varios. Pero Ricardo Miralles, yo creo que tiene un peso muy importante y un calado muy importante en la historia de Juan Manuel Serrat, musicalmente hablando. ¿Quién fue el Miralles musical tuyo? Porque tú has colaborado con gente de mamá. El Ricardo Miralles, hay muchas, hay muchas personas. No sé, hay músicos muy buenos. Ahora Fernando Illán, Fernando Illán como músico y como arreglista también. No sé, hay muchos. Yo, sobre todo, mira, escuchando esto que estoy escuchando aquí de fondo. ¿Qué está sonando? A ver, cuéntame. Bien. Esto es Wave, ¿no? De Jovín. De Jovín. Pero cantada por un caballero. Cantada por un caballero como Sinatra. Pero yo hay una, para mí ha sido muy importante, hubo una época en la que yo me interesé mucho por la orquestación, por los colores de los sonidos. Porque allá tenía 14, 15, 16 años y escuchaba muchísima música. Y uno de los arreglistas que me cautivó fue Klaus Ogerman, que es este alemán trasplantado y que trabajó con gente tan importante, por ejemplo, como Jovín. Yo creo que fue muy importante, o sea, esos discos que en aquel sello... CTI. CTI. Cripp Taylor se llamaba, ¿no? Exactamente. Y que ya ha desaparecido, yo creo que lo absorbió una de las grandes. Sí, sí, pero aparte es que incluso estéticamente, este disco tenía en la portada una foto difuminada de una jirafa. Exacto, exacto. Y te dejaba como muy misterio, ¿no? Eran, fueron tres, yo creo que fueron Wave, Urubu y otro que se llamaba Jovín, a secas. Sí, sí. Y además era aquella época en la que tú contabas los días para decir, mañana sale el disco, o se lo habías pedido al de la tienda de discos, aquel disco que abrías y venía con toda la literatura que venía para... Eran discos muy bonitos, como objeto eran preciosos. Estábamos haciendo esta mañana un recorrido musical y un recorrido muy emocionante, muy emocional de la vida de Emilio Aragón. Hemos tenido momentos emocionantes, pero como veo que ya se me está acabando el tiempo, Emilio, voy a ir a la última, la canción que tú has pedido para definir la última vez que alguien te ha emocionado musicalmente. Sí, sí. O sea que me voy, me salto algunas de las canciones que tú habías pedido, como Mercedes Sosa, Barbra Streisand, y me voy a Silvia Pérez Cruz. Bueno, es que yo creo que, evidentemente, tanto una canción como un guión son importantes que sean buenos, pero luego está el actor, luego está el intérprete, el cantante, la cantante, el instrumentista, que incluso puede llegar a mejorarlo. Y yo creo que este es el caso de esta canción. ¿Tú has pedido 20 años? 20 años, que la canta Silvia Pérez Cruz con su padre que le acompaña a la guitarra. A mí me parece que Silvia Pérez Cruz, bueno, a mí me hizo llorar, literalmente me hizo llorar. Vamos a escucharla. ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ir a? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día rellano ya, hoy represento el pasado, no me puedo confundir. Y además, este sonido que oyen ustedes como imperfecto es porque Emilio ha pedido que sacáramos el sonido de una grabación en YouTube donde está Silvia con su padre. En el bar de su padre. En el bar de su padre. Exacto. Su padre que murió hace, no escucho, hace un par de años. Sí, exacto. Y es muy emocionante verlo. Es tan entrañable verlo a la padre e hija y sobre todo ver como la gente que está jugando en ese café casino, que están jugando las cartas al dominó, las personas mayores empiezan a girar poco a poco a decir quién es esta que está cantando. Es poderosa Silvia Pérez Cruz. Son artistas que además, en mi caso, genera una conexión directa. Y es muy difícil eso. Eso o se tiene o no se tiene. Y Silvia Pérez Cruz lo tiene de todas, todas. Emilio, te agradezco mucho tu generosidad. Has sido enormemente generoso viniendo aquí y abriendo tu corazón de esta forma. Yo encantado de la vida y las veces que haga falta. Hablar de música es un placer. ¿Y hablar de televisión? También lo es. Porque mira, aquí en Hoy por Hoy estrenamos también hoy una sección porque queremos hablar de tele. Queremos que Antonio Albert nos cuente qué tele ha visto este verano, qué tele va a venir, que haga críticas. Además, Antonio no está en el Estudio de Madrid porque lo tenemos desde Radio Galicia en Santiago. Antonio, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Antonio. Muy buenas, Emilio. Pues aquí encantado escuchando y haciendo el viaje con vosotros por todo ese pasado tan emocionante. Pero y televisivamente, Antonio, Emilio Aragón ya merecería otra entrevista y otra conversación, ¿no? Pues sí, porque para mí yo creo que Emilio es el hombre que ha triunfado en la tele para poder dejarla. Antes, él estaba comentando que esa definición de escenario como algo muy amplio y es verdad que en los últimos años lo hemos visto más en la subvertiente de músico o de director de cine que en su faceta de creador, productor, actor de televisión. Y me gustaría saber, Emilio, ¿qué tiene que tener una serie o un programa para que te decidas a volver a televisión? Sinceridad, honestidad. Y sobre todo hay una cosa intangible que yo creo que eso es cuando te sientas y escuchas un proyecto y que prende y que te gusta en el segundo uno. Y eso yo creo que es algo que es tan complicado de explicar. Son los años lo que te lo dan, ¿no? Y ese olfato de decir, oye, yo creo que esto es interesante, es honesto rodarlo o grabarlo en estos momentos. Y además hay una cosa que es de justicia también decir, estamos viviendo un momento dorado en la ficción española. El nivel de los guionistas que tenemos es altísimo. Y gente joven, gente con una cultura televisiva que a mí me apabulla. Yo cuando me siento y me empiezan a hablar de programas de los 70 o 80, te hablan hasta de los nombres y apellidos de los guionistas, de esos programas y de cómo se hacían y las estructuras. En fin, que estamos de enhorabuena porque la ficción que se hace en España es, bueno, estamos exportando y eso es muy importante. Pues Antonio, al ver dentro de un momento me cuentas, ¿qué tele estás viendo estos días? ¿Qué va a venir? ¿Qué tele has visto este verano? Y yo despido en este momento a Diego Manrique, Diego. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, Emilio, gracias. Gracias a vosotros. Eso muy grande para ti y para tu mujer que nos está escuchando, como hemos dicho a lo largo de la conversación. Muchas gracias, muchas gracias.